hola como están bienvenidos ojalá que todos ustedes estén muy bien bueno aquí les quiero mostrar un juguete artesanal es un juguete articulado es un autómata acordeonista fue realizado hace algunos años por el maestro juguetero Hernán Lira de Argentina la particularidad que tiene el maestro Lira es que trabaja con todos materiales descartados y que son proclives a reciclarse además de realizar juguetes miren esta maravilla esto es todo con material descartado todo con retazos pedazos de madera que encuentra por ahí y con cartones pedazos de alambre corcho el maestro Lira aparte de realizar juguetes para vender también tiene una importantísima tarea didáctica enseñando el maravilloso arte de de la juguetería autómata digamos que tiene que tiene movimiento ahí lo ven en movimiento no sé si se dan cuenta de la enorme complejidad en la sencillez que tiene este juguete es extremadamente complejo pero a la vez es es rústico y es sencillo ese es yo el día que lo vi me enamoré y dije este juguete tiene que ser parte de mi de mi colección lo habré comprado hace no sé unos 10 años no recuerdo bien pero realmente es un juguete para todas las edades para niños y niñas y de todas las edades se los muestro nuevamente cómo funcionan bueno espero que les haya gustado y nos vemos la próxima